Bueno, seguimos con Machisme. ¿Será que le pedimos a nuestro querido Gabo, el director, la telaraña? Por favor, aunque antes de la telaraña, es con esta musiquita. Yo lo que quiero es un coctelito así. Un coctelito, ¿verdad? Un daiquilina cosa. Nos lo tomamos más tarde. Gabo, por favor, me complaces con la telaraña. Ahí está. Gabo, cada vez me quieren más. Mira, pero a pesar de que la música de la telaraña es bien tenebrosa, hay la noticia que yo te voy a comentar ahorita es bastante interesante. ¿Qué será? ¿De qué se trata? Bueno, resulta ser que este año una venezolana será la representante de Portugal en el Miss Mundo, que se realizará en diciembre en China. Estamos hablando de Carla Rodríguez y fue coronada el pasado fin de semana como Miss Portugal 18, el evento en el que también recibió la banda de Miss Fotogenia. El concurso de Miss Mundo se realizará el próximo mes de diciembre en China y será que también la preparará un venezolano. Ese es el chisme. Me imagino. Ahí termina el chisme que Erly comenta. Claro. Bueno, ahí tenemos las imágenes de esta chica, Carla Rodríguez, cuando participó en el Miss Venezuela 2011. Por favor, vamos a colocar las que dos mails siempre. Tuvo buen ojo. Ahí está. Ahí ves, tenía 18 años apenas y esta chiquilla representó al estado Lara. Estas imágenes son cortesía de Benevisión. Así es, pero qué maravilla que podemos ver que ella representó al estado Lara en el año de 2011, pero seis años más tarde o siete años más tarde, hoy en el 2018. Sí, de Lara a Portugal. Ahora se fue para Portugal y ganó la corona de ese concurso y va a representar a ese país. Yo me acuerdo de esta niña. ¿Te parece? Claro que me acuerdo, por supuesto. Ahora, ¿tú sabes qué? Primero, para ser Miss y representar a un país oficialmente, tú tienes que tener la nacionalidad de ese país. Me imagino que debe tener las dos nacionalidades. Me imagino que el papá es de Portugal. Así es, ahí la vemos en el concurso. Qué hermosa. Siendo coronada. Ahí está. No, 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 pero que me encanta. Ahí está, siendo coronada como la representante de Portugal en el Miss Mundo. Fíjate que eso... Ahí tenemos el cuadro de ganadoras. Tenía apenas 18 años cuando concursó en el Miss Venezuela en el año 2011, que representó al estado Lara. Y la estamos viendo en sus actividades, sacando la cuenta, ya tendrá 25. Así es. Ahora, pero me encanta porque tú sabes que ese fenómeno, dada que nuestro país Venezuela está lleno de diferentes culturas y diferentes nacionalidades de nuestros antepasados, muchísimos Misses pueden concursar en el Miss España, en el Miss Portugal. Se ve también en el caso de los futbolistas que también pueden ir perfectamente a España o a Europa y como tienen doble nacionalidad lo pueden hacer y son venezolanos también. Bueno, esto es lo que ha dejado la diáspora venezolana. Fíjate que están en todos lados y qué bueno que esta chica no cumplió su sueño en el 2011. Por eso a veces dicen que hay que saber esperar y que el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Ahora está representando a Portugal en el Miss Mundo. Que por cierto, hay como una disyuntiva y ciertos rumores en las redes sociales sobre la representante de Venezuela que ahora no va al Miss Mundo, la que habían seleccionado con Stephanie Gutiérrez, la chica que iba a representarnos. Así que bueno, no sabemos qué va a pasar. Amanecerá y veremos. Es que no se ha terminado de aclarar qué va a pasar con las representantes venezolanas que van o que ya son ganadoras y que van al Miss Universo y van al Miss Mundo. Todo esto producto del problema que tuvo Benevisión y la organización Miss Venezuela este año. Aún eso está por verse. Yo me acuerdo que es una chica de un apellido bien complicado. La actual. La actual. Jubilí, Jubilí. Me acuerdo que cuando la presenté me costó. Y hablando de Misses y de preparadores venezolanos, la organización del Miss se hará encargada de la preparación de Ángela Ponce de Miss Universo España. Esto emitió un comunicado en Miss España en el que desmiente que el ser de la belleza, Osmel Sousa, haya sido contratado para preparar a la primera mujer transgénero en participar en el Miss Universo. ¿Quién? Ahí está el comunicado oficial y se lee textualmente. No existe ninguna persona o ente externo que esté contratado para la preparación como reina de belleza, tal como citan últimamente algunos portales informativos. Ahora, vamos a estar claros. ¿Quién se le ocurre haber inventado este chisme? Yo no creo que Osmel con la preparación actual de su nuevo concurso, porque se llama El Concurso en Venezuela, tenga tiempo de estar en España preparando a la nueva Miss de ese país. Bueno, pero recordemos que en el tiempo que era el presidente de la organización Miss Venezuela, también Oscar preparó a muchas chicas de otros países. Correcto. O sea, que el señor saca tiempo a donde sea. Exactamente. Pero es Osmel. Pero claro, él ya tenía al Miss Venezuela andando y podía, digamos que, distribuir sus responsabilidades entre el resto de su equipo. Pero en este año 2018, Osmel se está viendo en la tarea de levantar un concurso desde el principio por primera vez. Así que, de verdad, cuesta mucho creer que Osmel haya estado en España asesorando a la Miss extranjera de ese país, tomando en cuenta que él tampoco, es que esa es su única obligación. Osmel también tiene responsabilidades con nuestra belleza latina. Y que, de hecho, hoy di en las redes sociales que firmó a una ex participante del Miss Venezuela para dos concursos venideros, franquicias que compró el concurso, que es el actual concurso de belleza, que lleva bajo la batuta el saldo de las bellezas Osmel Sousa. Y que, por cierto, el chisme todavía continúa porque todavía no está claro quién va a transmitir el Miss Universo el año que viene. Porque Osmel todavía estaría tras la licencia del concurso y no se sabe si Benevisión transmitirá el Miss Universo o no. Y que hay de cierto que la franquicia de Osmel Sousa la compró Televen. Por ahí estuve escuchando que pudiera ser un canal que está optando para ser los pioneros en este concurso de Osmel Sousa. Mira, me encantaría tener una bolita mágica aquí en este momento para saber qué se va a saber con todo este rollo de la misa. Cuida con la bola. Por otra parte, Osmel Sousa fue criticado por un autobús golpeado y en mal estado en el que llegó a Valencia para filmar una promoción sobre su concurso de belleza. Vamos a ver, ahí está el autobús en pantalla. Cauchos gastados, rines dispares y un mal trabajo de pintura. Para algunos le está siendo difícil conseguir patrocinantes. ¿Qué dices tú? A mí me parece que son ganas de criticar, querida Kerly. Mira ahí, mira, cerca de la lección a las fotos, dieron un rayón. No vean el carro mío. Yo siento que son ganas de criticar. Bueno, lo que pasa es que supuestamente otros dicen que lo que no se gastó en el transporte se lo gastó en el hospedaje, en el hotel. Y es que escucha bien lo que te voy a decir. Este hotel queda en Valencia. Y a ese lugar coincidió con Prince Julio César. Afortunadamente dicen las malas lenguas. Y Prince me imagino que llegó en un avance más de lujo. Claro, pero el chisme es que a pesar de que el transporte de Osmel no era tan fabuloso como el que llegó Prince Julio César, Osmel se quedó en la suite presidencial de ese hotel mientras Prince Julio César estaba en una ejecutiva común y corriente. O sea que la plata la gastó Osmel en la habitación y Prince en la avance. Exactamente. Obviamente son ganas de criticar porque entonces... Ay, sí, la gente de verdad. Sí, como que no tiene oficio. Y nosotros aquí también dedicándole a criticar. Dedicándole. Y son dos hombres exitosos, Osmel en su concurso y Prince también. También en el mismo Venezuela tierra. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo prefiero tener, si vamos a caer en el chisme... Pero no coincidieron, por ejemplo, saliendo de la habitación o en el ascensor o cuando uno baja a desayunar o tomando sol. No, las informaciones y nuestras parabólicas que tenemos instaladas en Valencia nos aseguran... En Huacara. Exactamente. Que Prince Julio César y Osmel no coincidieron en el hotel porque hubiese sido interesante un cruce allí en el pasillo, ¿verdad? O será que los asistentes se encargaron de que no coincidieran en el desayuno para una foto, una trifulca. Yo no creo. Lo importante es que, a ver, si yo fuese Osmel, yo también hubiese escogido quedarme en la suite presidencial porque a mí lo más importante es el descanso, el sueño. Ay, no, yo soy como Prince, mi amor. Yo invierto todo en la Vans para que me vayan llegando fabulosa. No, que early, pero entonces... Ahí es la misma cama. Sí, podemos ver las imágenes de la Vans otra vez. Por favor, la Vans. Lo que tenía el detalle de la Vans era que tenía unos rines ahí un poco medio feos. Sí, bueno, que el caucho se les pichó o le faltaba aire. Eso se arregla en una bomba de gasolina. Bueno, eso de verdad, vamos a estar claros. Si vamos a criticar a la Vans y Osmel, eso parece como un food truck de perro calientes pintado de negro. Exactamente. Pero no importa. Pero yo me lo imagino a él así, tan diva, en una limusina. Claro, pero... Estaba dejándose con el famoso maletín de brillantes que sacaba en el Miss Venezuela. ¿Tú te acuerdas cuando él salió en ese comercial de esa famosa tienda que hacía? Sí, 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 por supuesto. Que decía, enganchate. Pero era el zar de la belleza. Lo que pasa es que yo siento que Osmel se está, digamos que, actualizando a la situación difícil de nuestro país. Él no quiere lucir ostentoso con tanta dificultad. Y la subpresidencial, mira Oscar. Bueno, pero la subpresidencial nadie la ve, ¿me entiendes? Lo que sucede detrás de una puerta de un cuarto nadie lo sabe. Pero siempre hay un chismoso que nos cuenta todo y ya sabemos que se quedó en la subpresidencial, que baratica no es. Bueno, la suerte, lo que te puedo decir es que la suerte fue para ambos de no cruzarse, no se vieron ni por error. Y lo que cuentan, como dicen por ahí las malas lenguas, es que Osmel sí sabía dónde estaba Prince y que Prince sí sabía dónde estaba Osmel. Mira, a lo mejor tú y yo estamos hablando de más y Prince, Julio, César y Osmel deben tenerse en el WhatsApp. Están tomándose un café por allá. Deben tener el WhatsApp y están ahí hablando entre ellos. Y un mes que echando cuenta. Inventando breta, inventando... Sí, sabes qué, no sabes cómo son las cosas. Seguimos con más, al regreso con machismes y venimos con Chica al Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!